¡Suscríbete al canal! Y del beso que se dio Ricky Martin con su marido, Jan Josef, en el video, antes que el mundo se acabe de residente. A mí me parece que la canción está muy padre y la verdad es que pues no sé, nada más. Yo creo que todos deseamos volver a abrazarnos y besarnos ya una vez que pase esto. Porque también el beso y el abrazo te suben el sistema inmunológico, el contacto. Entonces yo creo que más bien todos estamos deseosos de formar parte de un video mundial en el que ya todos podamos estar con el abrazo y con los besos. Pero opinar específicamente de alguien en ese video no es una cosa que me interesa mencionar, te soy honesta. Yo nada más me limito a decirte que yo creo que hay una necesidad muy grande de poder estar en cercanía otra vez unos con otros, con la gente que queremos. La conductora nos dice si a ella le ha causado algún problema, ya sea emocional o financiero, esta pandemia. Yo son más o menos, no, no es más o menos. Justo el lunes cumplí, cumplí dos meses y medio en confinamiento. Además había estado mi hermana una semana antes justo de que avisaran las autoridades que teníamos que quedarnos en casa. Entonces me tocó quedarme aquí, pues la he llevado sola y con mis dos perros. Estoy en los quehaceres de la casa, que estoy de jardinera, barriendo las hojas, que estoy de cocinera también. O sea, estoy completamente sola desde hace seis semanas. Soy una mujer autosuficiente, me enseñaron desde muy chica a hacerme responsable de las labores del hogar. ¿Qué pasó con la fundación? ¿Le cambiaste el nombre por ahí, me dicen? Ah, cambié, cambiamos la imagen de la fundación. La fundación tiene 12 años, entonces siempre se ha llamado Rebeca de Alba. Y fuimos con varias casas productoras, pues porque necesitamos a los expertos en publicidad para hacer este tipo de trabajo. Y nos propusieron que si quería cambiar la imagen, pues tenía que modificar también tal vez un poco el nombre. Y mi apellido, pues se traduce en cosas muy bonitas. El Alba, que es el amanecer, los colores del amanecer, el nuevo comienzo. Sabes, el inicio de todo un camino no fácil para quien padece cáncer, para nuestros pacientes. Entonces, así empezó toda la lluvia de ideas. Entonces, se llama Fundación de Alba. Y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Ella nunca quiere opinar justamente sobre la vida privada de otros. Nosotros siempre le ponemos ahí hilito a ver si sacamos hebra, pero nada. Yo le aplaudo mucho a ella y a la gente que utiliza su fama para poder ayudar a los demás. A mí me consta que lo he hecho desinteresadamente. Muchísimo. Y ha trabajado muy duro por esa fundación. Se lo aplaudiré siempre y de pie. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!